Maestro Mike, necesitamos contarle algo. Es sobre la entrenadora Abby. Entiendo, chicas, pueden irse. ¡Maestro Mike! Dice que ya, pueden irse. Chicas, aquí tienen varias opciones. Espera, Lialia, chicas, hablen. Maestro Mike, ¿quiere hablar frente a Lialia? Pueden hablar de lo que sea. El maestro Mike confía en mí, ¿verdad, maestro Mike? Sí, pueden hablar frente a Lialia. Ella no le dirá nada a nadie. ¿Qué pasó con Abby? Abby quiere salir con los chicos. Con Romeo y con Michael. Y ella dijo que hoy decidiría. ¿Con cuál de los basquetbolistas saldría? ¿Y qué? Ella puede hacer lo que quiera. ¿Por qué contarle al maestro Mike sobre eso? Lialia, las entiendo. Fuimos novios. ¿Le parece bien que haga eso con los chicos? Y yo casi llegué a salir con Romeo. Nos dimos un beso. Chicas, ¿qué esperan que haga? ¿Qué? ¿En serio? Maestro Mike, queremos que hable con la entrenadora Abby. No, no puedo. ¿Por qué no? Bueno, la razón es que... Porque el maestro Mike no quiere contacto con la entrenadora Abby. Acaban de separarse. Bueno, entendemos. Vamos, chicas. ¿Los calcetines? Abby, Abby, ¿qué estás tramando? Maestro Mike, tranquilo. Hay muchas chicas hermosas por ahí. Ya encontrará la correcta.